Yo tenía carnosidad en los dos ojos, esa fue mi operación, pues con la carnosidad ya yo pienso que ya tenía unos 10 años o más, yo sentía mucho como que traía arena, como pues ya de hecho ya estas últimas veces yo ya sentía que ya no miraba un poco, un poco me estaba fallando mal la vista, pues ellos pues, ellos se sienten a gusto pues porque yo soy el único que trabajo, ellos son, están simplemente con lo que yo gano y ellos me dicen que qué bueno que me operé, pues para seguir adelante, si no. Gracias señor Eduardo por vernos apoyado y pues agradecido pues por vernos ayudado en la operación.